espiritual yo he estado en muchos casos el pastor Lucho también llegar a una iglesia como llegué a una que me llamó un pastor a las 6 de la mañana llorando me dijo pastor no soy digno de estar en el pulpito he caído en pecado eso fue un golpe terrible él era presbítero tomé el avión me fui para esa ciudad busqué a otros compañeros llegamos a la casa de él había llanto allí no nos ofrecieron un café ni un refresco nata lloraba la esposa lloraba una hijita lloraba su hijito de 16 años un músico excelente lloraba otro más pequeño todo allí era desolación y muerte en esa casa pastoral eso daba dolor ese hombre tenía los ojos inflamados de llorar fuimos a tomar algo por allí y luego hablamos con él nos fuimos al culto pastor en la tarde hicimos reunión con todos los pastores bendito sea el señor una esposa de pastor se acercó con un celular de aquellos antiguos de esos flechitas los llamamos y le habían mandado un mensaje de texto no había whatsapp cuando eso y me dijo pastor cierto que esto no es verdad yo leí el mensaje y le dije si hermana es doloroso pero dígame cierto que aquí me dice que mi pastor ha caído y me permite lo cierto que no yo le dije pues vamos a oírlo ahora a ver yo no le podía decir esa mujer venía llorando no es posible pastor que este hombre que era una bendición como enseñaba que ejemplo nos daba no 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 yo no creo esto lo paso con los pastores le digo háblele a los pastores se agarró de la trina ahí al frente se agachó y soltó el llanto y se paró todo ese pueblo de allá pastores eran como 40 pastores y su esposa y se han venido para acá para el frente y se hizo una montonera de gente y se oía el llanto profundo de esos hombres que amaban a ese hombre porque era su presbíter era una persona que se había compenetrado con ellos que había creado una fusión ministerial y ahora estaban en llanto vivo adorados al señor eso es una cosa muy dolorosa muy triste todos lloramos por esa clausura ministerial que estábamos presenciando pero faltaba el último culto con la iglesia que era una iglesia bonita yo estoy arrodillado en el altar que predico que predica usted hermano supervisor hermano permítero en un culto así que mensaje ustedes pastores oigan bien ustedes imagínense muchachos que de que tema se agarra uno para exponer allí es una confusión tremenda el pueblo empezó a venir también subió también una hermana y me dijo pastor ya nos hemos enterado esto es muy triste se oía un llanto en ese templo el funeral ministerial cuando un proyecto queda y concluso un hombre joven no tenía 50 años todavía tenía un proyecto un hombre de dios lleno de fortaleza de vigor puede calcular fácilmente 70 o más años para continuar mire el pastor rodolfo dios lo bendiga mucho amén mire usted hasta donde pero allí quedó abruptamente truncado un proyecto familiar ministerial eclesial todo porque el pecado hizo incursión en la vida ustedes tal vez no dimensionan muchos de ustedes el efecto nocivo que el pecado produce en sus víctimas cuantos cuantas gente de altar como aquella muchacho que están allá cantaban por los micrófonos e inspiraban su voz era hermosa su habilidad para tocar el instrumento como predicaban en la calle como daban el mensaje sea bendito el nombre del señor yo he venido viendo casos y casos y casos los alabanzos al nombre del señor hace unos 28 años en Arauca cuento este otro un joven salió del cuartel él allá en la base militar él predicaba era muchacho de otra parte del país y lo habían reclutado y este hombre en el cuartel ganó soldados para Cristo los llevaba al culto alabado el nombre del señor y allá abrían puertas y predicaban esa base y un oficial anunciaba por un altavoz los jóvenes los soldados cristianos que quieran acompañar el culto lo que desean en el kiosco y allá nos íbamos con guitarra y con los otros muchachos a predicar y este joven daba gusto invitaba salió del cuartel tenía una facilidad verbal se colgaba un megáfono se paraba en las esquinas de la calle y eso daba gusto cuando decíamos fulano de tal va a predicar hermano el pueblo se gozaba porque tenía palabra pero escuchen esto jóvenes él antes de ir al cuartel había dejado una ex novia una muchacha por allá que había sido su enamorada y no la había vuelto a ver porque él se empleó en la compañía petrolera y demoró como tres años para verla o cuatro cuando él regresa a la ciudad a visitar a su familia se encuentra con la ex novia novia obviamente cuatro años después él la vio más elegante más atractiva ella también lo vio a él imagínese soldado y todo y empezaron a charlar a dialogar a interactuar lo cierto es que no volvió más cuando me enteré estaba este hombre había caído en pecado me dejó una nota y me mandó decir que no volvía más que orara por él fue todo averiguamos y no fue posible encontrarlo contactarlo lo perdimos y un día un pastor de la ciudad me llamó y me dijo yo ya estaba en Bogotá y me dijo pastor fulano de tal está muriéndose de sida en el hospital voy a ir para allá y de allá lo llamo a ver si usted puede orar por él le dije vaya y estuve pendiente y como a las dos horas entró la llamada me dijo estoy aquí al pie del varón pásemelo su voz era otra estaba en una amargura ese muchacho apenas tenía 28 años de edad todo un futuro que tenía como predicador como pastor ahora como persona que trabajaba en el ámbito petrolero con economía con todo este hombre cayó en pecado una y otra vez y el sida lo atrapó y allí llorando me dijo haga una oración por mi pastor hasta aquí llegué todo lo que tenía por hacer se derrumbó como un castillo de naipes todo el proyecto de vida llegó hasta aquí por mi desobediencia y mi rebeldía ante Dios y fue a hablar más y no pudo soltó el llanto y por ese teléfono yo hice una oración por él con mucho dolor las lágrimas también brotaron de mí porque me acordaba y asociaba el muchacho de la calle el hombre del culto en la iglesia el del megáfono con el que estaba ahora tirado en la cama de un hospital pudriéndose de sida próximo a morir y murió efectivamente como ocho días después ¿me va a decir usted que eso fue voluntad de Dios? ¿que era que estaba escrito que así tenía que ser? no, se lo digo en el nombre del Señor según la Biblia no existe la suerte no existen las consecuencias de sus actos y en la consecuencia la Biblia dice que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución todo el proyecto de Dios con ese joven todo el proyecto de Dios con muchachas como él también han terminado oiga bien truncado todo porque no ha encontrado el terreno abonado del Señor para continuar con su proyecto levante la mano y dele gloria al Señor a su nombre gloria espero que me estén captando jóvenes y sepan la importancia y la trascendencia que tiene mantenerse fiel en un proyecto para poder llegar a feliz término sea bendito el nombre del Señor amén cito otro caso claro que si voy rápido mire cito otro caso